Te pido que me des tu perdón. Padre, por favor, escúchalo. ¡Silencio! La primera vez pediste que no te juzgara. Ahora voy a hacerlo. ¡No lo queremos aquí! ¡Hay que juzgarlo! ¡Perece la muerte! ¡Exilio! ¡No! ¡No! ¿Cómo? Deshonrar Desgracia En su mirada se ve la maldad Deshonrar Partida Desgracia Vergüenza Tajo problemas en cuanto llegó Desgracia En su mirada se ve la maldad Desgracia Regüenza Tajo problemas en cuanto llegó Nos veremos hasta luego Él creció Corre Inde jealousy De la falta de ley De la falta de alegría No es importante El amor Desgracia No es así De la falta de alegría De la falta de alegría Y de la falta de alegría Desde atrás, desde aquí No sintió alguien más Pero no esta vez Pues se entiende la marca de estar Y sabemos que nunca será Es temprar Deshonrar Desgracia Deshonrar Desgracia Deshonrar Deshonrar Deshonrar